hola compas de youtube que es su compa chingón 2007 este que soy yo miren we back to goodwill yeah open now right there aguas con el carro all right yeah aquí andamos en los tenis mi compas y lleno están en las cenicitas voraces aquí estamos ahorita aquí en adubio de relance es already open yo recuerdo en face mask yo no uso mascarilla pero pues como tenía ganas de venir aquí tuve que ponérmela no tío no picteo aquí venimos siren traigo unos zapatitos ahí a ver quién le gusta vamos a ver los zapatos ahorita en los tenis encontramos unos zapatos de béisbol porque ya me hace falta uno de tienen hoyo vamos a ver aquí si mira por aquí que nos montamos en este en este ayo es que van a hacer copyright por la música vamos a ver qué onda vamos a borrar la música más al ratito vamos a ver qué rollo vamos a ver qué rollo vamos a ver si que por aquí vamos a ir a electrónicos a ver qué si encontramos algo a ver qué rollo vamos a ver qué rollo es una bonita por calorcito vamos a ver qué rollo lo que es está vamos a ver con otro siguiente acá vamos a ver lo siguiente acá ¿qué es lo siguiente? vamos por los pantalones como vamos a encontrar un pantaloncito esta de 40 porque ya esta y ahí usamos 40 esta un chiquito de cuarentena me tuvo me tuvo un puro comando a la idea y pues oye es el color azul oye es el color azul es lo que esta ahorita el color azul esta esta es el color azul esta es el color azul vamos a buscar una camiseta y a ver si encontramos una unas camisetas Nike por ahí a ver que rollo aquí están las camisetas a ver si encontramos una a ver si ya se soltieron en esta cuarentena a ver si se soltieron a esta vato a ver si encontramos una estamos en el club de Relance Compass creo que es la única que está abierta ellos nomás han abierto por ahorita por el Encol también en todos lados pero ahorita nomás están ellos abiertos si quieren venir vamos a hacer una vueltita aquí estamos Colton está cerrada y todos los demás se me alinean y todos Relance de Google California cierre, cierre